La decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada y la publicación del libro El Chico de las Musarañas, basado en el manuscrito de su hijo, Alex Lecchio, no han dejado indiferente a nadie y mucho menos a Alessandro Lecchio. Desde un principio, el colaborador ha querido mantenerse al margen y no hablar demasiado sobre las decisiones de Ana Obregón. Sin embargo, la situación lo ha llevado a expresarse de a poco, a medida que sucedían los acontecimientos. ¿Qué es la gestación subrogada? ¿Qué es la gestación subrogada de Ana Obregón? Uno de los mayores pesares que tiene el ex marido de la actriz es todo lo relacionado con su hijo. Como imaginarás, esta situación, como todo lo relacionado con Alex, es tremendamente triste, es muy triste, y complicado, muy complicado. Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea el protagonista de la actualidad, ha asegurado. Me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros, porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida, cada uno lleva el luto como puede y como quiere. Cuando mi hijo murió el 13 de mayo de 2020, desde el primer momento, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada, nunca he enseñado lo que yo sentía y nunca he dicho ni una sola palabra. Y eso es lo que voy a seguir haciendo, había dicho Alessandro Lecchio. Otra de las oportunidades en las que se ha expresado Alessandro Lecchio fue para dejar claras algunas cuestiones sobre el testamento de Alex que había dicho Ana Obregón. Solo un matiz. Creo que se equivoca porque un testamento hológrafo es un testamento escrito, no hablado, es un matiz importante. Lo que diga verbalmente no es un testamento hológrafo. Alessandro Lecchio ha desmentido una mala relación con Ana Obregón. No hay ninguna mala relación. No hay nada que interpretar, todo bien. Paz y amor, cada uno con lo suyo. Necesito no hablar más. Mi única postura, todo lo que piense y diga, quiero hacerlo en la intimidad de mi familia, ha concluido.